Iniciamos las noticias del mundo hablando de el coronavirus porque la viróloga china Lin Mengiang hasta hace algunos meses que se dedicaba a investigar la COVID-19 en ese país aseguró que las autoridades del gigante asiático y la Organización Mundial de la Salud mintieron sobre la existencia y el peligro del coronavirus. En una entrevista por la cadena estadounidense Fox News, la especialista aseguró que tanto China como la OMS sabían de la gravedad de la COVID-19 desde antes de aceptar su existencia. En la entrevista aseguró que el gobierno chino está tratando de destruir su reputación. La embajada de China en Estados Unidos dijo no saber quién es Yang y sostuvo que el país asiático ha manejado la pandemia heroicamente.